¡Oh, santo! Amados, el verso 13 dice Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días ¡Ah, señor! Así que no fue el día 24 que tú viniste en mi ayuda No, desde el primer día salí a ayudarte y a darte un mensaje Yo estaba batallando contra los principados y potestades que estaban sobre Persia Donde Daniel estaba orando Y yo miraba a Daniel y decía Amado, Daniel, aguanta Aguanta, Daniel, aguanta Y los demonios y los ángeles peleando y batallando y peleando y batallando Y el señor mirando Pobrecito Daniel, 21 días sin comer, así, angustiado y orando ¡Daniel! ¡Y ya, ya! Los demonios se oponían para que no bajen los ángeles Que terrible la situación que vivimos Que terrible Yo estaba en una iglesia en calle Lorenzo Carneli Ahora me acuerdo del nombre de la calle Calle Lorenzo Carneli Donde está la iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Puerto Rico Donde estuve allí Después que me echaron Del ministerio de la amor y paz del pastor Jorge Márquez Donde el señor me permitió resistir la primera persona muerta Que fue cuando la cardiorespiratoria le dio cuatro choques eléctricos Y la dio por muerta Esa sí que estaba bien muerta Con los médicos ahí Le sacaron la lengua, le dieron oxígeno Le cortaron una yugulada aquí Y le mandaron una alambre al corazón Le cortaron aquí en la ingle otra venota grandota Y le mandaron de abajo para arriba otra alambre al corazón Y una aguja debajo del seno Le levantaron el seno Y le buscaron allí Y ahí le mandaron adrenalina Una inyección gruesa así El tubo Con un líquido amarillo como aceite Derecho al corazón Y no reaccionaba Después le dieron cuatro choques eléctricos Y el cuerpo se dobló Y la mujer estaba muerta Bien muerta Y yo vine y le dije Doctor la puedo tocar Se rasca la cabeza Dice mi hijo hace nueve minutos que se fue Ella ya hace nueve minutos que está muertita, muertita Y yo le digo Bueno si está bien muertita Entonces la puedo tocar Me abracé a esa cabeza Le puse mi frente con su frente Y le dije Tú dijiste En nada seréis vosotros avergonzados Mándala de regreso en el nombre de Jesús Espíritu de muerte Sal de este cuerpo Espíritu humano Toma control de este cuerpo Y la solté Y los aparatos hicieron Fluin, 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 fluin Todo se prendió Y el médico dice Che la tenemos Pero ahí en Lorenzo Carneli Me dieron para vivir en esa iglesia En un sótano que está exactamente Allí había una escalera Una puertita Y todo lo que era la plataforma El altar más grande que esto Era una habitación Y ahí dormía La pared de la iglesia al final Daba para una cerradera En el otro lado de la calle En el otro lado de la manzana Un aserradero A veces se escuchaba en la sierra Y yo orando a Dios Le digo Si apaga esa sierra Señor A uno le gusta hablar en silencio Y una vez Ayuné 21 días ahí adentro Y me acuesto a dormir Como a las 5 de la mañana Tenía mi veladora Y no conciliaba el sueño Cuando empecé a conciliar el sueño Que entre dormido quedé Siento que alguien me apoya Como que si fuera un nene Gateando arriba de mis piernas Y siento que una mano se me apoya acá Y yo digo Y entre que empecé a abrir los ojos así Veo una calavera grande Que solamente tenía un traje de piel Y todos los huesos Y caminaba así Miraba para adelante Y daba dos pasitos Y pasó por arriba de mi cuerpo Y el Espíritu Santo me dijo No temas No es contigo Es un demonio destructor Me quedé dormido Salió para la iglesia Al otro día a las 7 de la mañana Me levanté Y encuentro En el altar de la iglesia Un escalón como este Pero tenía otro escaloncito más Como que estuvieran sentado En el escalón Y habían como 7, 8 Puchos de cigarro apagados ¿Quién estuvo fumando En el altar de la iglesia Esa noche ahí? Limpié todo eso Y guardí violín en bolsa Y dije Voy a ver que va a pasar acá Porque aquí hay gato Encerrado y grande Que no son gato Son tibres Y a partir de ese día Terminé los 21 de ayuno Orando exclusivamente Para que Dios Destape lo que sea Y caiga la cabeza De quien sea Pero el diablo No va a venir legalmente A sentarse en la iglesia A maldecir la iglesia Del Señor Y me di cuenta Por el Espíritu Santo De que legalmente El diablo estaba ahí Porque alguien Que pertenecía A la cabeza de la iglesia Estaba haciendo algo malo Malo, muy malo Y él tenía derecho legal De estar ahí Y empecé a pedirle Al Señor Misericordia por las ovejas Y ate y amarre esos principados ¿Qué pasó? ¡Zah! En 10 días Sale toda la luz Al pastor lo encuentran En una Casa de cita Pero no con otra mujer Estaba con la mujer de él ¿Qué había pasado? Que se habían pervertido Los dos Y no se conformaban Con las relaciones normales Entonces iban a ver Videopornográficos Gente que hacía Sacaba la ropa Iban a tomar A embriagarse Para luego tener Sus cochinadas de sexo Averigüe la historia De él Y ese pastor Había sido sacado De las drogas Y lo habían metido De pastor ¿Con qué lo tentó El diablo? Con lo mismo Que hacía antes Lo vino a tentar Siendo pastor ¿Y qué había pasado? Observé El tipo de pastor Que era Y dije Ajá Nunca tuvo alguien Que le tirara al saco Y le dijera Pastor ¿Qué haces? Nunca estuvo rodeado De nadie El pastor Súper dotado Súper solitario Hacía lo que quería No rendía cuenta A nadie El diablito Lo agarró Con todo Que se portó Muy bien conmigo Pero se estaba Portando mal Con el Señor Con todo Que a mí me hizo Un gran bien Pero el Señor Me llevó ahí Para que aprendiera Para que viera Y de ahí me iba A largar Para otro ministerio Que tenía carpas Conocí otro ministerio Que tenía carpas Y entré en ese ministerio El pastor Víctor Nieva A la misión Salen Que del año 39 Esas carpas Estuvieron predicando Y ahora En el año 80 Se paralizó todo Y el Señor Me las entrega ahora En el año 93 Y en el 93 Sacamos esas carpas Otra vez para afuera A predicar la palabra Y ahí estaba Y ahí estaba viendo Los demonios Como eran Los míos Los demonios Que entraron Pero no Permanecieron Más el príncipe Del reino De Persia Que dice Efesios Capítulo 6 No tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra Príncipes Que son Principados Contra Potestades O sea Fortalezas Demoníacas Que ejercen Potestad Sobre ciertas Regiones Príncipe Que gobierna Una nación Divide la nación Y le da Las potestades Y luego Las potestades Dividen En regiones Más chicas Como los departamentos Y tienen Gobernadores Como los intendentes O los alcaldes Y luego Dentro de la ciudad En todos los barrios Tienen La Umbanda La Macumba La Quimbanda Los Hare Krishna Los Mazones Los Testigos Jehová Los Católicos Los Rosacruces Esas son Las huestes Espirituales De maldad Que operan Las regiones del este Trabajan para uno Y ese otro Trabaja para el otro Y el otro Trabaja para el otro Y es una pirámide De poder Pero nosotros La iglesia El Señor También estamos Organizados Tenemos Nuestro comandante En jefe Que es Jesucristo Tenemos Arcángeles Ángeles ¿Está escuchando? Tenemos la sangre De Cristo Tenemos El glorioso Espíritu Santo Y la palabra De Dios Poderosa Viva Y eficaz Y el diablo Contra la palabra No puede Traspasarla Nosotros También estamos Organizados Si el diablo Está organizado Nosotros También Y él es Un Un Imperio En decadencia Un imperio Que no tiene Poder y autoridad Porque Cristo Nuestro comandante En jefe Lo enfrentó Y que hizo Jesús Le arrebató Las llaves Y ahora Apocalipsis Y Jesús Dijo Y tengo Las llaves De la vida Y de la muerte Y del aves A quien quiero Dios y vida Y a quien quiero Se la quito Pongo reyes Y quito reyes La iglesia No tiene que tener temor La iglesia Lo que tiene que hacer Es tomar en serio El evangelio Tomar en serio La responsabilidad Que me ha sido Dado como hijo De Dios Tomar en serio El llamado Que tengo Porque lo que tengo Lo voy a transmitir Y si lo transmito Mal Ay de mi La iglesia Tiene que reconocer Que el tiempo Que está viviendo Es un conflicto Grande Y necesitamos Dejar de jugar Porque la única Persona que vas a perder Va a ser tú Porque el Señor Va a tomar tu corona Y la va a poner En otros Va a quitar tu candelero Y lo va a poner En otros Y aunque tú digas No será que el Señor A mí no me tenía En la lista Ah no sé La oportunidad la tuviste No será que el Señor A mí no me quería Ah no sé La oportunidad la tuviste No será que yo soy así Por eso Señor No sé lo que sos Ni lo que piensas Ni lo que dicen Ni lo que piensan De ti Lo que yo sé Que tuviste tu oportunidad Y tú te andas fijando Demasiado en que Si te duele Si no te duele Si te gusta Si no te gusta Si te cae bien Si te cae mal La oportunidad la tuviste Y entreteniste La carne Demasiado tiempo Y perdiste tu tiempo Y tu tiempo Ahora se pasa Y si tu tiempo Se pasa También tu oportunidad Dios no te va a esperar Toda la vida Dios no te va a esperar Toda la vida Dios no te va a seguir Esperando Iglesia Dios no te va a esperar Cinco años más Hermano Dios no te va a esperar Que vos te arrepientas O que pase algo O que estés bien Económicamente O que estés bien Con así O bien con asá O bien con esto O que metas una mentira En la cerradura Y gire Plin Albrisia Oh que bien Se te dio No Lo que tú siembras Vas a cosechar Lo que tú siembras Lo vas a cosechar No sea cosa Que tú crees Que tienes grandes cosas En el cielo Y quiero decirte algo Para que aprendas Hay muchas oraciones De ustedes Que Dios ni siquiera Las escucha Aunque ustedes Lloren en la presencia De Dios Puede estar llorando Tu carne Puede estar llorando Tu alma Y ni siquiera Orar con sinceridad Delante de Dios Porque no te has Arrepentido Porque la Biblia Dice que hay que dar Fruto de arrepentimiento No solamente Decir lo siento Señor No, no es decir Lo siento Ponte de acuerdo Con tu adversario Tenemos un conflicto Grande Yo Quiero decirles algo Las llaves De la eternidad Llaves De la eternidad Problemas Problemas Para solucionar Iglesia Si queremos Estas llaves De la eternidad Perdonar Amar Creer Creer Obedecer Obedecer Son llaves Si usted no perdona Usted tiene un gran problema Que todos sus pecados vuelven Cuando usted Cuando usted Yo se los he dicho Algunas veces Está bajando algo De internet Usted tiene un montón De cuadraditos Y va llenando De verde Cuando usted Llega aquí al último Le dice Ponga la clave Si usted Usted tiene que poner la clave Un montón de garabatos Y números Y letras Y puntos Y comas Y rayitas Ahí Si usted no tiene Usted pasó tal vez Bajando de internet Casi tres horas Bajando algo Y va llenando Y va llenando los cuadritos Aquí el último Está en blanco Y le dice Ponga la clave No pone la clave Usted perdió todo esto Esto delante de Dios Es casi similar ¿Qué significa? Usted ha vivido Una vida cristiana Usted ha vivido así Usted ha vivido así Usted ha recibido bienes Ha recibido dones Ha recibido bendiciones de Dios Y se le arma un problema O usted crea un problema Y Dios dice Quiero que perdones Y perdones de todo corazón Y usted no puede perdonar Todos los pecados Que usted Dios le había perdonado No serán tenidos Por perdonados ¿Ractor y dónde dice eso? Libro de Ezequiel Si el justo Se aparta de su justicia Y confiado en su justicia Peca Toda su justicia No le serán tenidas en cuenta Si el impío Mira el camino Y alguien le habla Es el deber de la talasha Y el impío Deja su camino El camino de impiedad Y se vuelve al Señor Al camino de la justicia Todas sus maldades No le serán tenidas En cuenta Porque vio Y se apartó Alcanzó la justicia Y la misericordia Quiero yo la muerte Del que muere Dice Jehová De los ejércitos No quiero la muerte Del que muere Sea bueno O sea malo Dios no quiere la muerte Y si usted es una persona Justa Y vivió Y se gozó Con el evangelio Pero confiado Confiado Cuantos testimonios Hemos pasado Por la radio Y cuando aquel hombre Que grita Bien fuerte Y potente Y el Señor Lo llevó al infierno Y la vio Ella dice No Señor Ella no Ella no Señor No Señor Ella no Y el Señor le dice La conoces Señor es una sierva tuya Como puede estar aquí Dice si En muchísimo tiempo Nunca tuve alguien Que me sirviera como ella Mientras ministraba A la gente Era tan llena De mi unción Que hasta caminaba En el aire Ministrando ¿Sabes lo que es Caminar en el aire? Y yo cuando encontré Eso digo Ay Señor Así que no estaba loco Yo un día Soñaba despierto Y decía Un día voy a predicar La palabra Y sin darme cuenta Voy a caminar Arriba de las cabezas De la gente Para tocarlos a todos Y me encuentro Con esta que caminaba En el aire Y digo Santo Dios Ya había pasado eso ¿Y qué pasó? Que esa mujer Tiene una fama internacional Tan grande Se llamaban La mujer de la unción Creo yo Que es Katherine Kulman Creo No ahí no dice Que es Katherine Kulman Pero nunca hubo Una mujer tan ungeada Como Katherine Kulman Y se casó Y luego pasó Un problema Con su matrimonio ¿Qué es lo que sucedió? No sé si fue Katherine Kulman No sé si este caso Que le estoy contando Es Katherine Kulman Pero el Señor le contó Que el esposo Cometió adulterio Con otra mujer Y ella se sintió Tan avergonzada Que siendo una sierva De la altura que era ¿Cómo este me viene a hacer eso? ¿Y qué pasó? El hombre se arrepintió Pero fue tan sincero Delante del Señor Que el Señor dijo Yo lo perdoné Porque él fue muy sincero Pero ella No lo pudo perdonar Y fue tan grande La angustia Por el que dirán De ella Que un día Lo agarró dormido Le metió un revólver En la sien Y le voló la cabeza Y luego se mató ella Él está conmigo Y ella está acá En el infierno ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mi hermana Mi hermano Hace todo tiempo En el Evangelio Y a lo último Te pierdes Y le hablas a alguien Y cuando ese alguien Se convierte Ahora no estás de acuerdo Que se convierta Porque empiezas a recordar Todo lo mal que te hizo Pero si el Señor Le perdonó ¿Cómo tú no vas a perdonar? Y tal vez tú Estando un año En el Evangelio Le hablas a tu marido Tu marido se va al cielo Y tú estás al infierno ¿Cómo es posible? A esta última hora El diablo va a dar Un zarpazo a la humanidad Pero el Espíritu Santo Levantará bandera Contra Él Vendrá con el ímpetu De un río Pero el Señor dice No Con mis pequeñitos No Porque dice la Biblia Conoce el Señor A los que son suyos Y los que son suyos Apártense Tal vez el diablo Le viene con angustia Con bronca Con esto Y usted viene Y me dice No tengo tiempo Que el Señor Me haga esperar tanto Por mi hijo Por fulano Por vengano Yo me voy Y va y se mete En la brujería Estando en el Evangelio ¿Usted cree que va a agradar A Dios haciendo eso? ¿Usted cree que va a agradar A Dios haciendo eso? Porque dice Bueno si el pastor O Popayare O la iglesia No me ayuda Yo voy a buscar ayuda Por otra parte Es mi hijo Y sos capaz De darle la espalda A Cristo No te está enseñando Aquí la palabra A tener paciencia Aunque no veas Respuestas Sigue creyendo Que Él te oyó Que esa paciencia Tuya Honra grandemente Al Señor Como en los tiempos De Job El diablo iba Y lo acusaba Allá a Job Delante de Dios Job no sabía nada ¿Qué estaba pasando eso? Iba al Señor Le decía ¿De dónde vienes? De andarla Y rondar la tierra ¿Has considerado Mis siervos Job Que no hay otro como él? Justo, recto, temeroso Dios y apartado del mal Es justo, recto, temeroso Apartado del mal ¿Sabes por qué Job Es recto, justo, temeroso Apartado del mal? Porque todo lo que Él toca Tú lo bendices Tú lo bendices Lo bendices Lo bendices Lo bendices Y Dios dice ¿Y tú crees que Job Me ama Por lo que yo le doy? ¿Estás diciendo eso? Sí, eso estoy diciendo Sácale todo A ver si no habla fe En tu misma presencia Y Dios dice Job Tráigame la historia De Job Job es recto No No Job es íntegro Por dentro y por fuera Job es más recto Por dentro Que por fuera Toca todo lo que tiene Sácale todo No toque su vida Ni su persona ¿Usted cree que el diablo No tiene poder? Principados y potestades Contra Job Le sacó la hacienda Le sacó Toda la ganadería Toda la riqueza Le sacó Los hijos Estaban un día de convite Un día de cumpleaños Un terremoto Un viento Un huracán Volteó la casa arriba A los hijos Y las hijas Los mató a todos Los dejó sin nada Job se rasuró Se sentó en ceniza A llorar por sus hijos Satanás fue la presencia De Dios Y Dios le dijo ¿Consideraste a mi siervo Job? ¿Ves? Y Job dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso tú no conoces Al ser humano? Piel por piel Mijito Con tal de salvar su pellejo Matan hasta su madre igual No, no, no Yo me salvo Y le pisa la mano A la viejita Muérate vieja Muérate Porque si usted sube Se nos hunde el bote ¿Cuánta gente hizo eso Con el Titanic? La gente se moría En el agua congelada Y querían subir al bote Y le pegaban con los remos En los dedos Porque si suben todos Porque si suben todos Nos hundimos todos Entonces le pegaban en los dedos A la gente Para que no suba Hay quienes se murieron Con la conciencia enferma Porque no podían borrar Porque no podían borrar la mirada De la gente Que se hundía en el agua Helada Congelada En la noche A la luz de las linternas Nada más Y los gritos de ellos Por favor Por favor Todo el resto de su vida Vivieron atormentados Y murieron atormentados Y se fueron al tormento Y se fueron al infierno Amados Job no sabía Que el diablo estaba Litigando por su alma allá arriba Pero Dios sabía Lo que había hecho En el corazón de Job Ha hecho una obra En tu corazón Dios Él es tu padre Le entregaste tu corazón Puedes confiar De que Él te puede sostener Puedes confiar De que Él puede entrar Contigo en el desierto Puedes confiar en Él O tienes que entrar En el desierto Insultando Y maldiciendo Y odiando Y diciendo Pobrecito Yo nadie me ayuda Ni este Ni aquel Ni aquel Tú crees Que vas a sostener La gracia de Dios Sobre ti así Olvídate No sea cobarde Porque Dios Dios no nos dio Espíritu de cobardía Sino de amor Poder Y dominio propio Denle un aplauso Al Señor Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Daniel no sabía Pero Dios le dijo Daniel Quiero que entiendas Y lo escribas Para las generaciones venideras Que los que se pongan A buscar mi nombre Mi rostro En el lugar donde viven Hay principados O potestades O gobernadores O jueces espirituales Que se les van a oponer Pero desde el primer día Que clamen Yo estaré con ellos Esto quedó aquí Para nuestra enseñanza Iglesia Romanos capítulo 15 Versículo 6 Dice eso Las cosas que se escribieron Para nuestra enseñanza Y nuestro ejemplo Se escribieron Y estaban registradas Otros padecieron Para que aprendamos A cómo ser Si nosotros No tenemos victoria En muchas áreas Si no somos un éxito Delante del Señor Y esta sociedad Pervertida Es porque nosotros No servimos Para el reino de los cielos Tenemos todo 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 Para ser perfectos Santos Temerosos de Dios Pues no queremos Obedecer a Dios No queremos prestar Atención a la Biblia Nuestros asuntos Han prevalecido Más que la palabra de Dios Estamos pensando En que vamos a ser Llevados para siempre Al reino eterno De nuestro Señor Jesucristo Y no Seguimos Con la cabeza metida En el trabajo Con la cabeza metida En las cuentas Con la cabeza metida En lo que comer O que vestirme Cuando la Biblia dice ¿Por qué os afanáis? Que comerás O que vestirás Él nos enseña Y la palabra Tiene que cobrar Vida en nosotros Pero la única vida Que tiene la palabra Es ahí en la letra En el papel No tiene cabida En nuestro corazón No la ponemos En práctica Iglesia Y nos afanamos Y hacemos oídos Sordos La palabra de Dios Andamos afanados En vez de orar Y darle a Él La gloria Y la honra Y esperar Orar Y esperar Orar Y esperar Orar Y esperar Que mi Dios Es grande Es poderoso Y Él sostiene La tierra En la palma De sus manos Aleluya Aleluya Verso 14 Dice He venido Para hacértelo saber El verso 13 Dice El príncipe del reino De Persia Se me opuso Durante 21 días ¿Cuánto duró El ayuno? 21 días Daniel empezó A clamar Y conmovió Las potestades De los aires Y los demonios Dijeron Este clama Al Dios Altísimo El rey de Persia No lo sabía Los chupamedia Del rey Consejeros Los capitanes Oídores Tesoreros Todos estaban ahí Para juzgar a Daniel Y a Sadrach Mesag Y a Benego Todos cuando se hizo La estatua A ver si adora Mi estatua Estaban los consejeros Los capitanes Los tesoreros Los oídores Todos los chupamedia Estaban ahí ¿Está escuchando? Pero ninguno De esos Que se colgaban De la oreja Del rey Sabía Nada Del Dios De Daniel Pero esos chupamedia Son los que invocaban Los demonios Eso eran las columnas Las columnas Las columnas Las columnas Que sostenían Los poderes Del infierno Por eso cuando lloramos Les pegamos Las columnas Principados Potestades Gobernadores Huestres espirituales Cae el imperio De Satanás Tiene que caer Y la iglesia Son baluartes De la verdad Un baluarte De la verdad Son estandartes Que dice Aquí reina Cristo Y hay victoria En el nombre De Jesús Aquí reina Cristo Gobernadores Y potestades Y potestades En los aires Peguen la vuelta Más allá De la ruta 3 Y más allá Del río Porque salto Está siendo consagrado Por la palabra De Dios Y los que han creído Sostendrán En alto En la estima De la verdad De Dios Pero si andamos Así Siempre así Que vamos a tener Estima Nada Que vamos a reflejar Nada Parece que el diablo Nos camina Con los carruajes De arriba de la cabeza No puede ser No puede ser Que un Cristo vencido Pueda más que un No puede ser Que un diablo vencido Pueda más que un Cristo vivo Se lo digo otra vez No puede ser Que un diablo vencido Pueda más que un Cristo vivo Vas el príncipe de Persia Se me opuso Durante 21 días Pero Miguel El arcángel Que está de parte De los hijos de Israel Me ayudó Y quedé allí Con los reyes de Persia He venido Para hacerte saber Lo que ha de venir A tu pueblo En los postreros días Porque la visión Es para esos días Mientras me decía Estas palabras Estaba yo con los ojos Puestos en tierra Enmudecido Pero aquí uno Con semejanza De hijo de hombre Tocó mis labios Hasta la boca Le tocó al Señor Le tocó Puso su mano Preciosa En la boca de Daniel Mire lo que Dios Es capaz de hacer Por nosotros Entonces abrí mi boca Y dije Al que estaba Delante de mí Señor mío Con la visión Me han sobrevenido Dolores Y no me queda fuerza Como pues Podrá el siervo De mi Señor Hablar con mi Señor Porque al instante Me faltó la fuerza Y no me quedó aliento Y aquel que tenía Semejanza de hombre Me tocó Otra vez Y me fortaleció Y me dijo Muy amado Qué lindo si el Señor Puede decir de ti Muy amado Qué lindo si el Señor Puede decir de ti Muy amada Amada iglesia Amado pueblo mío Amada hija Amado hijo Si Dios te puede hablar De esa manera Es porque eres agradable Delante de él Muy amado No temas La paz sea contigo Esfuérzate y alientate Y mientras él me hablaba Recobré las fuerzas Y dije Hable mi Señor Porque me has fortalecido Él me dijo ¿Sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo yo Que volver para pelear Con el príncipe de Persia Y al terminar con él El príncipe de Grecia Vendrá O sea que cuando las naciones Cambiaban de reino Y había otro gobernador Por ejemplo Salió el rey Nabucodonosor Y el rey Nabucodonosor Fue conquistado por otro Que es Media y Persia Media y Persia Por causa del pecado Cayó Y se levantó Grecia El príncipe de Grecia Y a eso está todo En Daniel capítulo 7 Las cuatro bestias El león Babilonia El oso Medo Persia El leopardo Con cuatro alas Grecia Y luego Roma La bestia espantosa Y horrible En la cual Fue cuando vino el Señor El verso 19 Muy amado No temas La paz sea contigo Esfuérzate Y aliéntate Dios lo que te está diciendo Es eso Aunque el conflicto Es grande La palabra es verdadera Y entonces Esfuérzate Y aliéntate Porque está sobre algo Que es verdadero Esfuérzate Y aliéntate Pon tu parte Pon una parte tuya Dile no Yo no me voy a rendir Frente a esto Que me dicen O que me hablan O que se anda diciendo Yo voy a creer en el Yo voy a confiar en el Yo voy a levantar mi mano a el Yo voy a madrugada a orar Yo voy a buscar su rostro El Dios mío me responderá Pero tú tienes que esforzarte Él te da aliento en su palabra Pero tú tienes que esforzarte Y alentarte con estas palabras El conflicto que tenemos Es increíble Mateo 17, 20 Le dijeron ¿Por qué no lo pudimos echar? Por vuestra poca fe Pero este género no sale Sino con oración y ayuno Daniel Ayure y ore Iglesia Ayuna y ora Ayuna Sin orar Es dieta Está haciendo una dieta No, estoy de ayuno Oraste No Leíste la Biblia No Entonces ¿Para qué te sirve el ayuno? El ayuno enciérrate a orar Y clama a mí Y yo te responderé Con ayuno y oración Se remueven poderes del infierno Que están en tu vida En tu alma En tu corazón Con el ayuno y oración Viene fe Viene autoridad de Dios El único que está escrito En la Biblia Que pudo agarrar Las zorras pequeñas Fue Sansón Vino la unción de Dios Y corría Sansón Más rápido que la zorra Y las agarraba Y allá había otra Dice Y la agarró Y la zorra Dice ¿Quién es? ¿Qué corre tanto? ¿Es un zorro grande? No es un zorro de dos patas Dice Y agarró Y agarró la zorra Los hijos están floreciendo Están agarrando en el evangelio Están agarrando aquí Se están prendiendo Y Satanás manda a las pequeñas zorras ¿A qué? A escarbar las raíces de las plantas ¿Y qué sucede? El celular La AXO Y las amiguitas Un cumpleaños acá Otro cumpleaños allá Otro cumpleaños allá ¿Qué hacen los hijos? Se les olvida el evangelio Se les mete un montón de porquería En la cabeza Son las zorras pequeñas Son pequeñas Como la pequeña hoja No hace mucho Pero un montón de hoja pequeña Hace un montón Un pelo En el lavado No hace nada Pero un montón de pelo Tapa Y se pudre con el jabón Y sale hasta mal olor Y son las pequeñas zorras Y ese es el problema Que nosotros no queremos Pasar trabajo De estar limpiando Y manteniendo Los desagües limpios Y sacando los pelos Y no tirarlos Sino en la papelera Que se vaya de casa Y agarrando la basura Del patio Y barrerla No dejarla en los desagües No queremos mantener Ese continuo mantenimiento Lo mismo como los soldados Cuando van a la guerra Si no quieren mantener La arma limpia El día que vaya Al entrenamiento Va a apuntar así Y el jefe lo está mirando Y dice No digas Rodríguez ¿Qué está pasando? Y dice No señor ¿Qué tiene su fusil? Señor Una cucaracha Le salió dentro del fusil Le faltó mantenimiento Oiga hombre ¿Qué tiene eso? Hasta tela de araña ¿Cómo un soldado No va a mantener la guerra? Guarda arresto Básase para el cuartel Este no sirve Ni para milico Le va a decir Se ofenda Pero el que no sabe Guardar siquiera Su arma de reglamento ¿Cómo va? Pero ese es el problema Que nosotros no queremos Pasar trabajo La vida cristiana La vida cristiana Necesita ayuno Necesita oración Lectura de la Biblia Oración En otras palabras Necesita disciplina Y en esa disciplina Va el perdonar El amar El creer a Dios Y obedecerle Para creer y obedecer Significa saber esperar Oro a Dios Y no me contesta Oro a Dios Y no me contesta ¿Y qué sucede? Y no te va a contestar Con esa actitud del corazón No te va a contestar Porque Dios No es el negrito De los mandados Que vos lo agarrás Y decís Dios vení para acá Decime una cosa ¿Cuánto hace que te estoy pidiendo Yo para que me dices Dios no es el negrito De los mandados Que le gritamos Señor tú me tienes Que bendecir No Dios no te tiene Que bendecir nada Dios te bendice Porque te ama Pero Él no tiene Que bendecirte Dios no está obligado Con nadie Somos nosotros Los que tenemos Que humillar Nuestras miserias humanas Nuestra soberbia Nuestro orgullo Tenemos tanta soberbia Nos han hecho creer Que somos la gran cosa Cuando somos barro De la alcantarilla Debeníamos de cantar Todos los días Secorito Soy barro Nada más Señor Deberíamos de cantar Todos los días Eso Yo soy barro Señor Y tú tuviste misericordia De mí Y me perdonaste Y me limpiaste Mi miseria Mi inmundicia Mi maldad Todo lo malo Que hay adentro De mi alma Señor Tú lo tuviste Por alto Lo pasaste por alto Para darme un lugar En el cielo No No Empieza con los hijos Y en el matrimonio Y en el matrimonio Ya no hay zorra Hay zorros En el matrimonio Hay zorro Y zorros grandes ¿Por qué? Porque hay odio Y hay mucha mentira Y a veces Se pasan paños tibios Simplemente Para aguantar La situación Pero No hay valor Para enfrentar Las cosas así No hay valor En una consejería Una mujer me dice Pastor Yo estoy Harta De las mentiras De mi esposo Y ahora No sé Qué hace Con el dinero No sé Qué hace Con esto Yo sé Que me está Mintiendo Hasta ahí Yo aguanto Porque yo trabajo Y yo trabajo Y yo trabajo Y con mis chiquitos Yo trabajo Pero que le empiece A insultar a mis nenes Y que le empiece A pegar ¿Yo qué hago ahora? Le digo ¿Tenés para dónde ir? Sí, tengo la casa Pues entonces Ábrete Y cuando yo le dije Que se abra Por lo que me dijo a mí Entonces viene el esposo Y me dice Yo te voy a matar Hay que destruir Esta iglesia Ya estoy desgraciado Así que yo soy Un desgraciado ¿No te parece Que estás escuchando Una parte Y no estás Escuchando la otra? Y estás poniendo Mucha basura Bajo la alfombra Y se tapa todo Y se tolera todo Y delante de Dios ¿Cómo están las cosas? No importa Los partores Tenemos un cascarón Acá que seguimos aguantando Pero los pastores También Tienen boca para hablar Y los pastores También tienen que exigir Al pueblo Que teman delante de Dios Y también le dije Bueno Si no quieren congregar Pues no congreguen Porque hay 60 iglesias Para congregar Sí Como le dije a este chico Que estando de novio Con la muchacha Se menovean Se menovean Con otra Que está en Buenos Aires No puede ser Entonces somos una manga Sinvergüenza Todos ¿Por qué? Porque hacemos La vista gorda No está bien Entonces le dije Eso no está bien Porque tú no terminaste Con este noviazgo Para empezar un noviazgo Engañas a esta chica Y a la familia Que la trajiste acá A la iglesia Y también a la familia Que está allá No puede ser Eso no se hace Eso está mal Si tuviera los tiempos De Moisés Te cae una bendición De pedradas encima No No El nene se va a casar Y yo me voy de acá Con el nene Váyase tranquilo Con el problema Se fueron Con las mentiras A otra iglesia Que para allá Está loco Estarado 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 Muy bien Delante de Dios Yo tengo que hacerlo recto Porque cuando venga El rapto en la iglesia Él va a llamar A los pastores primero Ay Como decía Anacondia Ay 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 De aquellos que están mal Aquel día Presentarse ante el Señor Eso va a ser espantoso Y horrible Jesús dijo Más le vale No haber nacido A los que A los pequeñitos Ellos no entran En el reino de los cielos Pero no los dejan entrar A los otros Los debían con mentira Porque si yo tolero La mentira Y el engaño Estoy haciendo Un falso pastorado Y la gente Está toda contenta Conmigo Y no se trata De eso Se trata De que la luz Alumbre Donde hay una alcantarilla Donde hay un agujero Donde hay un barranco Se trata De alumbrar Se trata De ver Las pequeñas No andan Un poquito En medio En medio de los problemas Cuando usted Baja la oración Cuando usted Baja todo Satanás Ataca Ahora no sea Tan necio Tan necia De agarrar Y cuando el diablo Le ataca Echale la culpa A otro Eso es el cobarde Dios dice Dios dice No nos dio espíritu De cobardía Dijo Pablo De la paciencia Amor Gozo Paz Paciencia Frutos del Espíritu Santo Si el Espíritu Santo De Dios Está en ti Esto tiene que haber En ti Iglesia Puedes perdonar Porque tienes paciencia Puedes amar No con tu amor Por Dios Los principados Y las potestades Están allí Vamos a ver algo En Mateo capítulo 5 Iglesia Ya nos vamos Ya nos vamos Mateo capítulo 5 Es el sermón del monte Lo hemos conocido Muchas veces Pero del verso 43 Al verso 46 Mateo 5 43 Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Aún en la ley Dios dice Que tienes que amar Amarás a tu prójimo Es un mandamiento Pero según la ley Dice Que es la ley Del talión Diente por diente Ojo por ojo Diente por diente Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero Jesús vino A dar vuelta Y dice Pero yo os digo En otras palabras Si quieren estar conmigo Y en mi reino Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Si el Espíritu Santo Está en ti El amar Lleva la actitud De bendecir A la persona Que te hizo mal ¿Quieres saber Si estás sellado Por el Espíritu Santo? Bendice a las personas Que te han hecho mal Ora por esa persona Dile Señor Perdónalos No son ellos Son las tinieblas ¿Por qué Jesús Estaba ahí Sufriendo en la cruz Y Él decía Padre Perdónalos ¿Por qué? No era una cuestión De humana De ser un hombre bueno No era ser un hombre bueno Iglesia Jesús no estaba Siendo buenito En ese momento Solamente porque decía Señor Perdónalos Él estaba aplicando Una ley espiritual Poderosísima En vez del diablo Sacar odio Él estaba hablando Delante de su padre Y delante de los principados Y las potestades Perdónalos padre Y el diablo Le estaba dando Con todo Metiéndose en la mente De las personas Y poniendo a las personas Para que masacren a Cristo Aplasten a Cristo Y de Cristo Lo único que sale es Perdónalos Y el diablo dice No puede ser Hijo de Dios Maldito Dele más duro Y salen soldados romanos Hasta que se cansaban Y lo único que sacaban De la boca de Jesús Es Abba padre Abba padre Abba padre Y la palabra de Dios Pasaba Molido fue por nuestras Rebeliones Fue por el pecado De ellos padre Fue por las maldades De ellos padre Fue por las mentiras De ellos Fue por las dobles vidas Que viven de ellos Él estaba peleando Una batalla Como Job Para no darle lugar A Satanás Sobre la vida De las personas Y nosotros Tenemos que tomar La palabra Y decir Él Quiere que nosotros Le obedezcamos Para que no Hagan puertas Abiertas Para el diablo El adulterio Y la inmundicia Y la mala vida Privada Que llevaba Aquel pastor La gente No lo veía Porque lo hacían La noche Pero los demonios Si lo veían Al punto Que un principado De la tiniebla Vino Y se encarnó Yo no sé Cómo ese demonio Que yo vi Estuvo fumando Ahí arriba Ocho Diez puchos Cigarros Apagados En la moquete De la iglesia En la moquete De la iglesia Me hervía La sangre Me hervía La sangre Le dije Señor Yo un día Me voy a ir De este lugar Yo no quiero Estar aquí Yo no quiero Beber de las aguas Que se están Corrompiendo Pero le dije Señor Por amor al pueblo Saca la luz La perversidad Que hay En los que están En la cabeza De este ministerio Se armó un lío Se armó un lío De esos Bien caldudos Y se vinieron De Puerto Rico Y se armó Una convención Y lo juzgaron Lo sacaron Y lo llevaron A Puerto Rico Y allá en Puerto Rico Le dijeron Denos la credencial Usted no puede Pertenecer más Al ministerio Y tú Anda predicando Solito La última vez Que lo ve en internet Está acá en Uruguay Ese pastor otra vez Y sabe con quien Anda predicando Con la gente Que quedó En el Uruguay De Cristo La respuesta Decirle aquí De otro lado Los semejantes Se atraen ¿Le gustaba El adulterio? Pasó por acá Por acá Por acá Por acá Donde terminó En una iglesia Que está corrompida Por el adulterio ¿Usted le gusta La mentira? ¿Te va a dar Un ministerio Que le gusta La mentira? Porque si a usted Le gusta la mentira Y está en un ministerio Que le predica Contra la mentira Usted le va a sentir Calorcito En todo el culto Y que está incómodo Que está incómoda Y no le va a gustar ¿Y qué va a hacer? Se va a ir O se va a arrepentir Otro contrario Se va a quedar Pero se va a quedar Como las ovejas Para la matanza De lo que va a decir Se fueron Se fueron ¿A dónde? Los ovnis No fue Jesús No que va a ser Jesús Sí, yo estaba ahí El patrón predicaba de Jesús ¿Y por qué te quedaste? Me quedé Sí, me quedé ¡Ah! ¡Me quedé! Y recién va a abrir los ojos Cuando otros le digan ¿Y por qué te quedaste? ¿Y por qué no le creíste? Sigue desobediente Y quédate ahí Como que no pasa nada ¿Vas a decir que vos No la hiciste alguna vez? No, no la hice No la hice, no Desde que me convertí a Cristo Hace 29 años Que le predico No volví a mentir Y nunca forniqué La única mujer desnuda Que conocí Fue la mujer con la que me casé Y hasta el día de hoy Ella es mi única mujer No miento Soy tentado Pero no, no No cedo a la tentación Perdí la cuenta de los ayunos De 20 días, 21 días 15 días 3 días 7 días 8 días 21 días Perdí la cuenta de los ayunos Mis hijos saben que mi cuerpo Se enferma muy fácilmente ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es un cuerpo normal Pero yo me tiro en ayuno y oración Y no cedo al pecado Digo, el diablo me tendría que agarrar un día Y matarme entre 4 o 5 afiarrazo en la cabeza Pero de mí no va a sacar nada Yo sé en quien he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel gran día No es que nos paremos aquí Que somos más santos que usted No Hemos sido torturados por el pecado De mil maneras Pero nunca Y mi Padre celestial es testigo Que nunca cedimos Y usted puede aprender Y también puede ser De la misma manera Porque si es cierto Y es verdad Que un poco le va a durar Leuda a toda la masa Beba con tranquilidad Que le van a apretar De todas partes Pero si está sujeto A lo que aprende Quiero decirle Que hay aguas limpias En este lugar Y si usted es tan espiritual Ore a Dios Para que le muestre Quien es usted Ore Pero ore con sinceridad Y luego conviertas Mateo 5 El verso 45 Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Si nosotros no amamos Aún a nuestros enemigos No podemos ser hijos de Dios Porque ahí se da el entender La lucha espiritual Satanás quiere poner Su calaña de maldad En el alma tuya Y que tú seas Como los de ellos ¿Qué sucede Cuando hay una reyerta Familiares En los creyentes ¿Qué es lo que quiere hacer El diablo? Que usted conteste Con la misma bajeza Que el que le está peleando Y empiezan a usar Palabras sucias Cuando usted empieza A contestar de la misma manera Luego el diablo dice Eres igual que yo Maldices Y dice Palabras inmundas Igual que yo Y usted no puede Sacar de su boca Palabras inmundas Porque lo que sale En la boca Está en el corazón Usted no puede Dejar que salga Inmundicia de su boca Y palabras sucias Y palabras obscenas Y palabras maldicientes Y hirientes Usted no puede Sacar palabras atrevidas De su boca Usted no puede Incluso mentir Sobre su prójimo ¿Por qué? Porque así como Este es Así es su corazón O sea Su interior Por lo tanto Está dando testimonio Con su conducta Con sus acciones Que no hay Espíritu de Dios Adentro suyo Ahora Ahora si queremos Ser hijo De nuestro padre Que está en los cielos Tenemos que pelear Contra eso Que viene Contra nosotros Que nos dice Dale un Sopapo Gritale de la misma manera No dejes que te griten Satanás Ataca nuestros pensamientos Si nos quiere ser Poner así Y tenemos que reaccionar Escuchar al espíritu Que dice No le contestes No le respondas Afloja la válvula Y mucha presión ¿Cuál es aflojar la válvula? Una palabra blanda Aplaca la ira Tal vez mi hermano Me tuvo por cobarde El día que vino allí A pelearme Y había gente saliendo De la iglesia Y yo no salí ¿Por qué? Para aflojar la válvula Ya se dará cuenta De lo que está haciendo Pero si salgo A discutir ¿Qué es el patio La guacharaca? ¿Qué es el patio La guacharaca? ¿Qué tiene que afloje? ¿Qué? ¿Cómo discutir Con un borracho? ¿Qué es lo que sale De nuestro corazón? Preste atención Porque lo que sale De su corazón Así es usted Ahora Si tú tienes Una persona Que está comportándose De esa manera La Biblia Te puede juzgar En el Salmo 82 De una forma Espantosa y horrible Porque dice Tú veías Al que hacía lo malo Y hacía lo mismo Y tu boca Ponía contra tu hermano Lo mismo que ellos Eres igual Recuerda que la salvación Es personal La salvación Es personal Los hijos No pagarán El pecado De los padres Los padres No pagarán El pecado De los hijos La mujer La Biblia La Biblia dice Donde estará Una cama Uno será tomado Y el otro dejado ¿Por qué? Porque cuando alguien Entiende la justicia De Dios Y la mujer Es mala Y el hombre Llora Para que la cambie Llora Y suena la trompeta Y se va El hombre Y la mujer Se queda La voluntad De Dios Que se vayan Todos Padre Madre Hijos Todos juntos Pero Dios No puede obligar A que tú lo ames Y se cierra Tu corazón Y se cierra Tu oído A la prudencia De Dios Como dice A la prudencia De los justos A caminar Como Como verdaderos Hijo de Dios Y cierra tu corazón Y camina Como si te da la gana A mi que no importa A mi que no El orgullo Te domina Y no entras En razón Y cierra tu corazón Y se endurece Tu corazón Y no entiende Y no hay quien Te haga entender Y el tiempo pasa Y la cosa más preciosa Que puedes tener Es el tiempo Porque luego Cuando haya sonado La trompeta Pedirás a Dios Un tiempito más Solo un tiempito más Para arrepentirte Y el Señor Te va a decir Si terminó tu tiempo O te mueres Si te llegas a morir Y no arreglaste Tu corazón Y tu vida Está sucia Tu corazón Tiene odio Rabia Falta de perdón Raíz de amargura Sentimiento de fracaso Y no arreglaste eso Delante de Dios Dime una cosa Lo que oirás De parte del Señor Es tu tiempo Se acabó Todos nosotros Tenemos un tiempo Un tiempo Para arreglar Nuestra relación Con Dios Un tiempo Para arreglar Nuestra relación Con la iglesia Un tiempo Para arreglar Mi relación Con mi esposa Que duerme En mi misma cama Conmigo El tiempo Se termina Tu tiempo Se está acabando El mundo Va a seguir Usted sabe Que el mundo Va a seguir Se va a la iglesia Y el mundo Va a quedar Cuatro años más Con el anticristo Y luego de los cuatro años Va a venir el armagedón Y regresamos Con el Señor Y va a haber mil años Más de vida Que la tierra Así que el mundo Va a seguir Todo va a cambiar Es cierto Todo va a cambiar La orografía Del mundo va a cambiar La posición de la tierra Va a cambiar La rotación de la tierra Va a cambiar Los continentes Van a cambiar No habrá montañas El mundo va a cambiar Y Dios se va a proponer Hacer lo que Él dice en su palabra Dios tiene una agenda Y Él no la va a cambiar Ni por usted Ni por mí Ni por nadie Dios no la va a cambiar Él no cambia su palabra Porque cuando usted Estudia el antiguo testamento La historia Y la vida De los profetas Dieron la vida Por la palabra De Dios La iglesia primitiva Dio la vida Dio la vida Por la palabra De Dios Significa que esto Tiene un peso De miles de almas Que fueron martirizadas Sacrificadas Hechas pedacitos Pero no negaron La palabra Por tanto Dios tampoco Va a dejar De cumplir Su palabra Por ti o por mí Dios no puede Él está sujeto A su plan Y tú tienes Que entenderlo Y dice la Biblia Temer a Dios Y darle gloria Temer ante su presencia Nosotros somos Los que tenemos Que tener temor A la palabra De Dios Nosotros somos Los que tenemos Que decir Ay Señor Como yo estoy Viviendo Totalmente Fuera de tu voluntad Y eso me tiene Que dar a mi temor Y el temor De Dios Es el más grande De tus tesoros El tesoro Más grande De un cristiano Es temer a Dios Porque cuando temes A Dios Es el principio Del camino De la sabiduría De Dios Te habrás equivocado 500 veces No hay problema Si te arrepientes El asunto está Cuando cierras Tu corazón Y no te arrepientes Primera Corintios 13 Usted nos manda Amar Pastor Dios nos manda Amar Pastor Pastor Usted sabe Lo que está diciendo Que dice la Biblia Primera Corintios 13 Versículo 4 El amor Es Como dice ahí Sufrido Por tanto El que quiere amar Va a sufrir La consecuencia De alumbrar Porque el amor Es de Dios Dios es amor Y el que quiere amar Va a alumbrar Con la luz de Dios Dios sufre Porque Dios ama Si el amor Es sufrido Dios sufre Porque Dios es amor Y todo el que quiere Vivir piadosamente En Cristo Jesús Padecerá persecución ¿Qué decimos del perdón? Venga conmigo a Lucas Capítulo 7 Lucas 7 Lucas 7 Lucas 7 Este verso 47 Lo estuvimos predicando Este viernes Si no viniste Perdiste Jesús en la casa De Simón el fariseo Entra Jesús Una mujer Que era pecadora Se pone a llorar A sus pies Y regaba Y regaba los pies De Jesús Con sus lágrimas Los secaba Con sus cabellos Y luego que estaban secos Los perfumaba Simón que lo invitó A cenar a Jesús Lo mira a Jesús Y le dice ¿Qué va a ser profeta este? Si supiera ¿Quién es? Y qué clase de mujer La que le está tocando Este no puede ser un profeta Simón estaba pensando Nadie escuchó Porque Simón no estaba hablando La mujer entró Se puso a llorar Y Jesús escuchó Con su oído espiritual Lo que la mujer hablaba Y le dice a Simón Simón Tengo algo que decirte Di Jesús le dijo Había uno Un acreedor Y tenía dos deudores ¿Cuáles eran esos dos deudores? Simón era uno Y la mujer era el otro Y el acreedor Era Jesús Él venía a ver Si le podían pagar Y Jesús dijo Y ninguno de los dos Le pudo pagar Lo incluyó a Simón Así que le perdonó la deuda Una era de 500 Y otra de 50 ¿Quién le amará más? Y él dijo Pienso que el que le Debía más Rectamente ha juzgado ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me lavaste los pies Pero esta ha regado Mis pies con lágrimas Y enjugado con su cabello No me diste beso Pero esta no ha dejado De besar mis pies No me ungiste con aceite Pero esta me ungió con perfume Por lo tanto te digo Que como amó mucho Se le perdona Como mucho se le perdona Mucho ama Y la mira a la mujer Y la mira a la mujer Y le dice Tus pecados Te son perdonados Todos murmuraron Y él dijo Hija tu fe Te ha hecho salva Y dice aquí en el verso 47 Por lo cual te digo Que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho Mas a que era Quien se le perdona Poco Poco ama Ahora cual es El gran problema Aquí El que ama Es un problema De amar mucho O amar poco Pero cual es El problema real La ignorancia A nosotros El Señor No ha perdonado Toneladas de pecado Pero la ignorancia Hace que yo No me importe Lo que Jesús Me ha perdonado Porque no tengo Idea del infierno De donde Él Me ha sacado Ahora si usted Es un padre Que anduvo Rondando el infierno Y sus hijos Son pequeñitos Y vio los cuerpos Podridos Gritando Desesperados Y miles de gusanos Comiéndoselos Y gritando Y cuando así Así caían los pedazos De carne Con fuego Y con gusanos Y vio aquel horror Y aquel horror Y hasta donde va El horizonte Aquello uno Trepando arriba al otro Y el fuego Y el gusano Y lo puesto Y es un jedora Podrido Se pueden entregar La saliva ¿Qué va a venir A contarle usted A sus hijos eso? Usted agarra Y le dice No mientan No hagan esto No hagan esto Vamos a caminarlo Por este camino Y Jesús hizo eso Con nosotros Y nosotros a veces Ignoramos De donde Jesús Nos ha salvado Ignoramos De donde íbamos A ir a caer Como pecadores Por eso amamos poco Porque ignoramos De donde Y cuanto Fue lo que Él nos perdonó A nosotros Pero si viéramos Por un instante Lo que es el infierno Y lo que es Estar encerrado Esperando el tiempo Que te van a llevar Para el castigo Te van a meter En una jaula Y va a haber Una foca O una culebra O una serpiente Enorme Vigilándote Y te van a llevar En el momento adecuado A ese lugar Para tirarte Hay miles de personas En espera De su hora de juicio Se mueren Y los demonios Los tiran en un lugar Donde hay miles Y miles Encadenados Después vienen Con una tablilla Y los agarran Y va a llevar Al pozo tuyo Donde está Y ahí está El bicho Que te va a atormentar O los gusanos O las cuchillas O las piernas O las brasas O las cubas O lo que sea Lo que está Se prepara Para esa persona Distinto juicio A otras personas De acuerdo A la maldad O al nivel De inmundicia O de blasfemia Que ha vivido En esta tierra Pero cuando tu te mueres Y te mueres Sin el Señor Te llevan primero A una celda Y ahí te encierran Y te amontonan La Biblia lo dice Serán amontonados En mazmorras Lea Isaías Que ahí dice El Señor Le ensanchó su boca Para que quepa La multitud Que va a caer ahí Y serán encerrados En mazmorras Y serán juzgados Después de mucho tiempo Y ahí vendrá El juicio eterno Para cada uno de ellos Por eso amamos poco Porque ignoramos Ignoramos Porque voluntariamente Muchos de nosotros Ignoramos Porque voluntariamente No damos nuestro tiempo A escudriñar la escritura Que dice Jesús Con respecto a escudriñar la escritura Si como a plata La buscares Si como a tesoro La escudriñares Nosotros somos muy capaces Para escudriñar Cosas de la nuestra Que valor tiene Que valor no tiene Pero nos sentamos En la Biblia Ya se lo que dice Ya se lo que dice Ya se lo que dice Y la menospreciamos A la palabra Va a llegar a un día Que lloraremos Recordando Esas actitudes Que hemos tenido Frente a las cosas Santas de Dios No lo hagas iglesia Teme a tu Señor Honra la palabra Honra su palabra Guárdala como el tesoro Más grande Que hayas recibido En esta tierra No importa No importa que tus hijos No estudien Dale la palabra Dale la Biblia Dale temor de Dios Dale amor de Dios Estarás edificando En ellos Grandes hombres Y grandes mujeres La Biblia dice Que el Señor Perdonó a ambos El verso 42 No teniendo ello Con que pagar Perdonó a ambos El que se le perdonó Mucho Porque era consciente De la deuda que tenía Lo amó mucho Y el que se le perdonó Poco Poco ama Por eso dice A quien poco se le perdona Poco amor demuestra Y tu poco amor demuestra Se manifiesta El poco amor En la tozudez Gente tozuda Gente que no le importa Gente que se encoge de hombro Que me voy para otro lugar Que me voy para allá Que, 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 que Que me importa A veces hay gente Que habla conmigo Y dice ¿Y qué quiere? Como que si yo fuera El negrito de los mandados también Pero me cayó la boca Y digo Señor ¿Cómo está en su corazón? Y porque no a usted Que le pasa a eso Por eso usted dice eso ¿Cómo quiere que yo viva? ¿Qué quiere que le haga? Esa forma de hablar Con el pastor Que está aquí Para cargar Con tus problemas Y tus pecados Que está aquí Para cargar Con tus maldades Y escuchar los problemas Que tenés en el interior De tu casa Y después en tu casa ¡Ah! El pastor me dijo tal cosa El pastor no te dijo Te escuchó Lo que tú dijiste El pastor dijo Lo que tú dijiste Y tú fuiste Y lo cambiaste Lo tergiversaste Y pusiste tu esposo Contra mí De eso te tienes que arrepentir O de lo contrario Tenemos una deuda Delante de Dios Usted se puede parar Y decir Pero usted le dijo A mi esposa Que me abandone Sí Y se lo volvería a decir Si no cambias tu actitud Porque como pastor Tengo el deber Y el derecho De decir lo que dice la Biblia Dele carta de divorcio Porque la mujer No está sujeta al marido Porque se hizo libre En Cristo No es esclava del hombre Y el hombre no es esclava De la mujer Dele carta de divorcio Lo dice la Biblia Y como siervo de Dios Tengo autoridad de Dios De decirlo Enojese con usted No se enoje conmigo Ve a Dios Hablándole a usted Y diciendo Dios Esto me puede pasar Ilegalmente Ella queda libre de mí Sí Si la mujer recibe Tal grande maltrato Del marido Y la mujer viene Y me lo dice Yo le digo Mi querida por favor ¿Por qué sufres eso? Si tú eres libre en Cristo Dale carta de divorcio Pero también te digo La salida El salvoconducto Que el amor Cubrirá multitud de pecados Si lo amas Lo puedes perdonar Pero como puedo amar Una persona que me trata así Como puedo amar Una persona que me trata De esa manera Tienes la libertad Para escoger Pero delante de Dios Dios no te llamó A sufrir maltrato Porque tú no eres Esclavo de los hombres Libre fuiste en Cristo Ahora Si tienes amor Por esa persona Y la Biblia dice ¿Qué sabe mujer? Si tú harás salvo a tu marido Porque por la santidad De la mujer El marido es santificado Cuando está en una sola carne Pastor aunque sea un ogro Póngale pimienta Y póngale sal Adóbelo A manera que esté Al dente Y lo mismo pasa Para el marido Y para la mujer Si la mujer se porta mal Y lo maltrata Y es una de insultar Y una de boca sucia Y una de pecadora Que hace lo que quiera Que se le da la gana Y el marido Tiene todo el deber De darle carta de divorcio Pero hay hijos Pastor El amor cubrirá Multitud de pecados ¿Qué sabes tú? Hombre Si harás salvo A tu mujer Incrédula Esas cosas hablo yo En toda consejería No agarren una parte Y después digan El pastor me dijo esto Me dijo esto Me dijo esto No mientas delante del Señor Porque te puedes quedar Sordo, mudo, cojo Ah, está maldiciendo No estoy maldiciendo Estoy diciendo Que Dios está cansado Que tiene que venir Días de Ananía Y Zafira en la iglesia Para que la iglesia Tema a Dios No se puede mentir Contra la verdad Él perdonó Pero perdonar Significa que la mujer Estaba arrepentida ¿Vos querés que Dios te perdone? Pero está mostrando señales De arrepentimiento La mujer estaba ahí Llorando Llorando Lloraba Había un quebranto Adentro de ella Jesús ni le preguntó Basta con actitud Lo perdonó Lo perdonó Aquel que lo estaba juzgando En su corazón Diciendo ¿Qué va a ser profeta De Dios este? Ya Jesús estaba sabiendo Lo que estaba pensando Y lo amó igual Y nos enseña a nosotros A ser de esa manera Iglesia ¿Amas mucho O amas poco? ¿Cómo es? Según lo que entiende De verdad Filipenses capítulo 1 Después de Gálatas Efesios Filipenses Romanos Corintios Gálatas Efesios Filipenses Filipenses 1 Verso 29 Mire lo que dice El Señor para nosotros A los que son llamados Por Dios A vosotros Os es concedido A causa de Cristo No solo que creáis En él Sino que también Padezcáis por él Ah Señor Danos fuerzas Porque las luchas Son grandes La palabra es verdadera Pero el conflicto Es grande ¿Cómo resolvemos Esa gente que está así? Yo a veces lloro Levanten Señor Digo ¿Viste? Porque a veces No quiero orar ¿Por qué me pongo a llorar? Y me pongo a sufrir Porque yo quisiera Ir a agarrar a Emiliano De las orejas Y decirle Agarrarlo de las orejas Y decirle No dice la Biblia Que no hagas eso No te acuerdas Me siento como Nehemias A veces Lo agarraba de los pelos A la gente Y de las barbas Y se le van a agarrarlo De los pelos Y decirle No No hagan eso No se acuerdan De Salomón Que Dios se le apareció Dos veces Y le dijo No empalitarás Con mujeres ajenas Porque apartarán Tu corazón De en pos de Dios Y este desgraciado Va y tiene 300 mujeres ajenas Y las mujeres Que hicieron Le hicieron por un templo Para Baal En la casa de Dios Para Astoreth Para Milcom Estaba escrito Que eso no tenía que hacer Y eso fue exactamente Lo que hizo Necesitamos unos cuantos Nehemias Que nos agarren de los pelos Y nos hagan entender Por las buenas En eso Yo le doy la razón A los musulmanes Que agarran a pedrada Mi hijito Entonces camina derechito Porque a veces Cuando uno ve Que la gente Se está perdiendo Uno dice ¿Qué podemos hacer Para cambiarlo Señor? Si lo único Que les va a ir mal En la vida Es a ellos Van a sembrar Lo que han cosechado Una vida de dolor Y tristeza Y lo que traspasan Para los hijos Va a ser desastre De gracia ¿Acaso no vienes mal Por lo que sembraron Tus padres En tu vida? Y vas a seguir Haciendo lo mismo La Biblia dice Paraos en los caminos Y preguntad Por la senda antigua O sea La senda de Dios Dios Dice aquí Verso 29 Nos concede A causa de Cristo No solo que crean En Él Sino que también Padezcamos por Él Teniendo el mismo Teniendo el mismo Conflicto ¿Qué dijo Pablo? Que Él tenía un conflicto Nosotros tendremos El mismo conflicto ¿Qué decía Daniel? El conflicto es grande En el pueblo de Dios En toda la época Hubo conflicto Para los que creen No creas Que esto es un camino De rosas Que todo te va a salir bien Van a haber gente Que te van a odiar Solo por ser cristiano No le has hecho nada Pero te odian Pero no son ellos Sino los poderes De las tinieblas Nuestra lucha No es contra carne y sangre Ahora si nosotros No estamos dispuestos A amar a los que nos aborrecen Estamos a la misma nivel Que ellos Y el diablo se te mete Y te pone a pensar Igual que ellos Y no sabes ¿Qué te sucede? No sé qué haz ¿Qué me pasa pastor? Tengo bronca Tengo odio Tengo rabia Tengo lujuria Miento ¿Por dónde entró? Y no se sienta Y está tres horas Hablando con la persona A ver por dónde es Acá dice el Espíritu Santo Aquí, aquí, aquí ¿Qué fue lo que dijiste? Tal cosa Vamos a hablar sobre esto Vamos a abrir ahí la brecha ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ah, viste Esto hiciste, esto hiciste Mira lo que pasó Entró el enemigo Cerró Pasó el tiempo No pasó nada Y cuando alguien habló eso ¡Pum! Ahí estaba el gusano Se estaba multiplicando La rabia y el odio Cuando alguien habló Simplemente porque dijo eso Te enojaste Y no sabes por qué Porque algo que pasó atrás Y que lo escondiste Lo guardaste No lo entregaste Al Señor Y el diablo Trabaja así En ese silencio Como la araña En la noche Haciendo la tela de araña Y si no está El bendito rocío Que es más suave Que la tela de araña Y cae el rocío Y la araña sigue trabajando Pensando que nadie Va a identificar su tela Y al otro día El Espíritu Santo Como el rocío Tan suave Dejó todas unas perlitas Para que usted vea La tela de araña De lejos Cristo no perderá Una batalla Si quieres aprender Oh iglesia Hasta las piedras Te van a enseñar ¿No lo dijo Jesús? ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro Capítulo 2 ¿Sabes dónde está Pedro? Dijo uno Está jugando allá en casa ¿Dónde está Pedro? Iglesia Primera de Pedro 2 Verso 6 Lo tiene en la pantalla Si quieres mirarlo Por lo cual también Contiene la escritura Aquí pongo en Sion La principal piedra Del ángulo Escogida Preciosa Y el que creyera en él Y el que creyera en él No será avergonzado ¿Crees en él? Con todos tus problemas Con todas tus penas Con todas tus broncas Con todas tus robias Él no te va a dejar avergonzado Él va a aclarar Él va a sacar a la luz Lo que está podrido Él va a meter la cuchara Adentro del bisturí Adentro Él va a sacar la cangrena ¿Usted cree que Dios Va a convivir con lo podrido? No Él va a poner la casa En orden Pero va a venir a la casa ¿Está escuchando? Va a venir a la casa Ve a una persona Perdonada Sanada Transformada Y Cristo bendiciéndole ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso no es más lindo Ver una persona así Que verla en el infierno? ¿Por qué se cree Que Cristo se remangó Y ha trabajado todos los días Todos los mil años Con nosotros Con la humanidad? ¿Por qué? Porque el sueño de Dios Se perdió la humanidad Pero Él vino a buscar Lo que se había perdido Él sabe lo que es Una familia restaurada Llena de amor De gozo y de alegría Él sabe Él sabe lo que es Un hombre perdonado Fortalecido Animado Alentado Que sale adelante Pero tiene que poner su parte No es una varita mágica No Es un trabajo duro Es una dura tarea Hay que confesar Hay que arrepentirse Hay que dejarse lo malo Y hay que encaminarse Pero hay que identificar Los podridos Y echarlo para afuera O si usted tiene ratas Y ratones en su casa Y convive con ellos No haga como yo Que cuando era gurichito Agarraba un bolso Ponía un palito Con una piolita Y le poníamos pancito A los ratones Y cuando entraban al bolso Los agarrábamos Tirábamos el palito Y agarrábamos De aquí del cuellito Y le poníamos Un nobozal Y la caja de fósforo Era el carrito Y con las tapitas De corcho Hacíamos rueditas Con los corchos Y poníamos un escarbadiente Y eran los carritos romanos Y así corríamos Los ratones Poco más Cultivamos ratones En otras palabras Cultivamos la miseria Ahora venía alguien Y dice Oiga doña Y cuando llovía Y cuando llovía Empezaba la La sinfonía Tic Toc Tic Toc Tic Toc 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 Gota de agua arriba Al ropero Gota de agua arriba A la cama Gota de agua Y tarrito acá Y tarrito allá Y botella con embudo Para que emboque el agua Miseria Y nosotros conviviendo Con la miseria No Una vez que usted crece Ya no es como niño Eche la miseria Para afuera Fumigue la casa Mate esa rata Mate esa cucaracha No conviva con el pecado Échelo Limpie la casa O va a vivir siempre así Iglesia No Todo tiene su Su tiempo La miseria tuvo su tiempo La ignorancia tuvo su tiempo Pero lo debo cambiar Voy a decir amén El verso 7 dice Para vosotros pues Los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen Es la cabeza del ángulo Y piedra que hace caer No sea cosa Que unos se levanten Con Cristo Y con el mismo Cristo Que levanta a unos A otros Les dé un tiquiñazo A otra la oreja Y los largue para el infierno Porque unos creyeron Y otros se burlaron ¿Qué vas a hacer con Cristo tú? A unos los levanta Pero a otros Los hace caer Porque en sus corazones No pueden creer Hay gente que no puede creer Porque está tanta cosa En su mente adentro Que son capaces De llorar delante de Dios Y dice Pero ayúdame a creer Porque yo no creo ¿No crees? No, yo no creo Están como los curas Ahora empezaron a confesar Diciendo Si nosotros acá en el Vaticano Sabemos que Dios no existe ¿Qué dice el periodista? Me está diciendo Que Cristo no existe Que Dios no existe No, Dios no existe Es más Ni un Dios existe Todo lo que hay es esto Nomás en la vida Te mueres y se terminó todo ¿Cómo es posible? Ahí cerquita de Pedro Está Juan Eso siempre andaba junto Pedro, Jacobo y Juan En un barquito Primera de Juan Capítulo 5 Verso 10 El que cree Filipenses dice Dios te concede creer Y una de las llaves Para el cielo es Creer Amar Perdonar Creer Y aquí dice la Biblia El que cree En el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí ¿Qué es el testimonio? El Espíritu Porque el Espíritu Testifica a tu Espíritu Que eres Hijo de Dios Tú no eres Hijo de Dios Porque tú lo dices Sino que el Espíritu Ahora si está el Espíritu Tú tienes esto Porque Los dones del Espíritu Es una cosa Pero los frutos del Espíritu Es amor No puede tener el Espíritu Santo Y no tener amor Porque el Espíritu Es el Espíritu de Dios Y lo primero que manifiesta Una persona Cuando recibe el Espíritu Es amor Amor Luego se goza Luego paz Fíjese Amor, gozo y paz Una persona que tenga amor Que tenga gozo Y tenga paz Dice ¿Por qué te sigues riendo? Ay, esta persona Tiene tantos problemas Está tan tranquila Y a la misma vez Siempre con un cuentito Siempre riendo ¿Qué tiene esta persona? Y siempre hablando bien Siempre alientándote Siempre ayudándote Amor, gozo y paz Luego paciencia Luego bondad Luego templanza Luego mansedumbre El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo Y el que no cree Hola Y el que no cree ¿Qué pasa con el que no cree? El tal que cree Y le va bien Pero el que no cree ¿Qué dice? Le ha hecho a Dios mentiroso ¿Usted puede decir a Dios en la cara Que es mentiroso? El mentiroso es uno solo Dice la Biblia El padre de la mentira Es el diablo Usted no puede decir a Dios Diablo No puede decir a Dios Que Dios miente Pero el que no cree Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios ha dado Acerca de su Hijo Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida Y el que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Estas cosas Os he escrito a vosotros Que creéis En el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis vida eterna Y para que creáis En el nombre Del Hijo de Dios Y luego más abajo Habla de los beneficios De los que creen Quiero terminar aquí en Judas En el verso 5 Después de Juan Una página más Más quiero recordaros Dice el verso 5 de Judas Quiero recordaros Ya Una vez Que una vez Lo habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado al pueblo Sacándolo de Egipto Destruyó después A los que no creyeron ¿Creemos o no creemos? ¿Cómo va a ser? ¿Creemos o no creemos? Pero los que no creen ¿Qué va a pasar? Le hicieron a Dios Mentiroso por un lado Y luego ¿Dónde son destruidos? En la guena En el fuego eterno Dios no te salvó Para que tú dudes O no creas Mire que lindo esto Cierre su Biblia Y habla en Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Iglesia Que dice el verso 7 De Génesis 3 3, 7 Entonces fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron Que estaban desnudos Entonces cosieron hojas Y se hicieron delantales Ay que tremendo ¿Qué pasó ahí? Estaban desnudos Y se hicieron delantales ellos A ver las consecuencias Verso 17 Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste A la voz de tu mujer Y comiste del árbol Que te mandé Diciendo no comerás de él Maldita será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Obedeciste Y hiciste lo que Yo no debía Obedeció Pero obedeció mal No estaba obedeciendo A Dios Esto enseña Un principio Que está Poderoso Mire si usted llega A entender esto Usted Tiene mucha fortaleza Dentro suyo Si lo explica en su vida Fue probado En la torre de Babel La unidad Desata poder Para bien O desata poder Para mal Se unen Para lo malo Y tienen poder Porque están unidos ¿Está escuchando? ¿Eh? Se juntó La ONG Oveja Negra Y fueron al parlamento Y sacaron Que los homosexuales Pueden casarse Se unieron Y se unieron Y se unieron Y se unieron Hicieron tanta fuerza Sacaron la ley Para todo el país Que se case La unidad Para lo malo Pero la unidad Para lo bueno También desata poder O sea que usted A mis niños Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado Por cuanto Por cuanto Tus semientes Le dijo eso El que me hace Me matará El que mate a Caín Será castigado Siete veces Y la Mec Descendiente de Caín Dijo Que si Caín Será vengado Siete veces La Mec Si me hacen daño Setenta veces Lo será Y vino el Señor Y cambió Esa maldición Sobre la tierra Y dijo Perdona a tu hermano No siete veces Setenta veces Siete ¿Vio como Dios Trabaja Para borrar Lo que el enemigo Daña Por eso Debemos obedecer A Dios Porque trabajamos Con Él Somos un equipo Con Dios Por eso Seremos ampliamente Recompensados Y no solamente Eso Sino Él nos confiará A las naciones Para que la gobernemos Por cuanto Obedecimos su voz Y le amamos Tocante al perdonar Y al amar Porque eso va restaurando Porque no le va dejando Lugar al diablo Para trabajar Porque el diablo No puede trabajar Con las hojas de los árboles Trabaja con la mente De las personas Porque las hojas de los árboles No contaminan a nadie Pero lo que sale De la boca del hombre Como demonio en la mente Destruye a las demás gente Entonces Si nosotros En vez de destruir Somos de bendición Donde está la bendición de Dios El diablo No puede atravesar Entonces somos un equipo Con Dios Bendecimos Y no maldecimos ¿Está escuchando? ¿Me deja terminar Con este versículo? Romanos capítulo 6 Espíritu Santo Tocante a la obediencia Romanos El libro de Romanos Para que ustedes lo sepan Habla exclusivamente Del pecado De todas las formas Y la salida Al pecado Si lo quiere leer un día Y quiere aprender Sobre el pecado Lea todo el libro de Romanos Al revés y al derecho Si quiere leer algún libro Que hable de la santidad En la Biblia Lea el libro de Levítico El libro de Levítico Dice hasta que no se puede llegar A la mujer Estando menstruando Habla de todo ¿Quién debe ver Al hermano desnudo Y a la hermana desnuda No lo puede ver? Habla hasta de Cómo debemos educar Nuestros hijos Y por qué a tal edad Los hijos ya tienen que Separarse en otro cuarto Santidad en todos los aspectos Libro de Levítico Libro de Romanos Habla sobre el pecado Y ahora vamos a Romanos Capítulo 6 Verso 12 Que dice No reine pues el pecado En vuestro cuerpo mortal O sea La parte de afuera ¿Verdad? Para que lo obedezcas En vuestra concupiscencia Recuerda el cuerpo Como un estuche Usted vive adentro de ese estuche No haga que ese estuche Se vuelva contra usted Y le haga dominar ¿Está escuchando? No reine el pecado En vuestro cuerpo Que es mortal En el estuche Descarapacho de abajo De afuera O sea El envase No reine pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis En sus concupiscencias Ni tampoco presentéis Vuestros miembros Al pecado Como instrumento De iniquidad Sino presentados Vosotros mismos a Dios Como vivos Dentro de los muertos Y vuestros miembros A Dios Como instrumento De justicia Porque el pecado No será señor De vosotros Pues no estáis Bajo la ley Sino bajo la gracia ¿Qué pues? Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera No sabéis que Que si os sometéis A alguien como esclavos Para obedecerle Sois esclavos De aquel a quien Obedecéis Si obedecéis Al pecado Para la muerte Obedecéis A la palabra de Dios Para la justicia De Dios Pero gracias a Dios Que aunque erais Que aunque erais Pero la palabra Pedro ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Suspiré Porque le iba a decir Que no Que ya basta Pero el Señor Me dijo Yo te di esos versículos Primera de Pedro 1.12 Primera de Pedro 1.12 A estos se les reveló Que no para sí mismos Sino para nosotros Administraban las cosas Que ahora Son anunciadas Por los que os han Predicado el Evangelio Por el Espíritu Santo Enviado del cielo Cosas en las cuales Anhelan mirar Los ángeles A estos se les reveló ¿Está hablando de quién? De las que fueron Antes que ellos Se les reveló Que no para ellos Sino para nosotros Administraban las cosas Que ahora no son Anunciadas Son anunciadas Por los que os han Predicado el Evangelio Por el Espíritu Santo Enviado del cielo Cosas en las cuales Anhelan mirar Los ángeles Y primera de Pedro 4.17 Porque es tiempo De que el juicio Comience por la casa De Dios Y si primero Comienza por nosotros ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al Evangelio de Cristo? Unos están predicando Y unos creen Y los ángeles Anhelan mirar eso Pero si el juicio Comienza por la casa De Dios ¿Cómo dice ahí? ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al Evangelio? Ellos obedecieron Y predicaron Y hasta los ángeles Anhelaban Predicar el Evangelio Que nos predicaron A nosotros Y los que oyen El Evangelio Y lo desobedecen ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al Evangelio de Dios? Así que Dios Va a bendecir A los que obedecen Y va a juzgar A los que no obedecen Va a bendecir Grandemente A los que creen Y los que no creen Los tienen a Dios Por mentirosos Así que serán Desechados De la presencia De Dios Los que aman Van a ser Grandemente bendecidos Pero los que no pueden amar Serán condenados Porque no amaron El amar Es tremendo Porque Dios No puede intervenir En las cosas Que la gente ama Si amas a Dios La bendición de Dios Está sobre ti Pero Juan capítulo 3 Dice Porque vino la luz Pero los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Por tanto Dios no puede intervenir Quedaron condenados ¿Por qué? Porque amaron las tinieblas Es un asunto Que está en el espíritu Que está Que es una Es una determinación Del corazón De no Yo quiero esto Yo amo esto Me gusta esto Entonces si no aman Al Señor No aman la luz No aman la palabra Entonces Dios No puede hacer nada Y lo más tremendo De todos Que después que están En el fuego Gritan para salir Es el dolor Del corazón de Dios ¿Y sabe cuál es mi oración? Danos Semejante madurez Para entender Que no todos Se van a convertir Que no todos No es de todos La fe Dame esa madurez Señor yo tengo hijos Que salieron Por el mismo vientre De mi madre Yo tengo hermanos Que salieron Del mismo vientre De mi madre Que mamaron El mismo pecho No entiendo Porque a ellos No les nace El creer ¿Por qué no pueden creer? Y el Señor dice Porque aman Las tinieblas Escuche esto Y yo vengo a buscar Lo que es Es mío Los que son míos Me aman Y oyen mi voz Y me siguen Y yo las conozco A cada una de ellos Pero los que no me aman No son de mi redil Por tanto Yo no lo puedo tocar Si Jesús toca O agarra O salva A alguien Que no es de Cristo El diablo le dice Tú eres un pillo Igual que yo ¿Por qué? Porque eso hace el ladrón El ladrón toca Lo que no es de él Y el diablo Va a respetar esa ley Si usted es de Cristo El diablo No se va a meter contigo Porque el de arriba Que es más poderoso Que yo te proteja Yo no Vete de acá Vete de acá Yo no quiero Ya nada contigo Porque tú eres de arriba Yo estaba señalado Por Dios Y un día Me fui a la Umbanda Pastor Si, si, si Pero no me había convertido Todavía Pero estaba señalado Por Dios Porque en el ejército De esa relación Me habían predicado El evangelio Pero cuando estaba En el cuerpo bombero Aquí en Salto Me fui a la TT Y me di una vela blanca Que la prenda En la cruz mayor Del cementerio ¿Qué pasa? Que los bomberos Estaban jugando Al juego de la copa Arriba de una mesa A las dos de la mañana Y a mí se me hacía La piel de gallina Porque la copa se movía Y yo miraba Abajo de la mesa A ver quién Hacía el vivo Que la movía Y la copa se movía sola Y se movía de verdad Ahora ya le digo De esos 6, 7, 8 Que manejaban eso Dos de ellos Quedaron locos Y a uno de ellos El diablo le sacó Los trapitos al sol Y le dijo Tu mujer te engaña Y con fulano Y me engano Y sultano No lo podía creer Cuando lo descubrió Le dio una en mi plegia Y yo de noche Empezaba a sentir Como que jugaban al básquetbol Adentro del cuartel Me empecé a traumar Y que todavía no se me había sido revelado Predicada la palabra de Dios Mi madre me dijo Anda allí a la doña A ver qué te dice Dice Ahora Cuando me pone arriba De una De un cartón negro Y me pone Un punto de pólvora Y quema Yo hago así Y me dice Arrodillate y pedile Ahora lo que quiera Yo saco el Nuevo Testamento De los que Dios Y le abro Y el diablo dice No me servía a mí Ni le servía a él Después cuando me entregué A Cristo un bombero En Montevideo Que me fui para la Facultad de Medicina Que me entregué al Señor Yo no podía creer lo que yo hacía Pero cuando no caminamos en la verdad El diablo nos tiende puentes Que parecen caminos de verdad Caminos de derecho Pero su final son caminos de muerte Póngase de pie Levanta tus manos al Señor Iglesia Señor yo le di todo el mensaje Que tú me diste El conflicto es grande Pero la palabra es verdadera Y las llaves que tenemos Que lidiar Está en nosotros Porque las llaves son del reino De los cielos Pero la cerradura está en nosotros Y gira una vuelta Perdonar Gira otra Amar Gira otra Creer Gira otra Obedecer Y se abre la puerta De los cielos Porque son las cuatro cualidades Más difíciles De lidiar en nuestro corazón Podremos perdonar Podremos amar Podremos creer De todo corazón En el Señor Aunque nuestras situaciones Sean bien difíciles Tendremos paciencia Para creer Si no hay respuesta Seguirás creyendo Mi hermana Mi hermano Señor fortalécelos Señor alientalos Con esta palabra Sé que necesitan Volver a escuchar Este mensaje Otra vez Y otra vez Pero en menester Es necesario Caminar Por la palabra Padre Para darnos cuenta Que hay un conflicto Bien grande En el corazón De la gente Porque se ha predicado La palabra Al revés Se le ha dado libertinaje Al pueblo En vez de libertad En Cristo Se le ha ministrado A la carne A la iglesia Señor Se le ha hecho creer Que Dios permite Que se desnuden Que se casen Que se divorcien Que se embriaguen Que mientan Se les ha hecho creer Que el pueblo Está desarmado No tienen La armadura puesta No pueden batallar Contra los principados Y la potestad De la tiniebla No pueden esperar Como Daniel Esperó Y vio la gloria De Dios Descender Y para gozo Y alegría A su corazón Cuando el Señor Le enseñó Desde aquel primer día Yo estuve contigo Y todo lo que dijiste Se oyó en el cielo Oh que satisfacción Tuvo Daniel Decir gracias Señor Que me ayudaste En mi corazón A mantenerme firme En ti Y ser paciente Gracias Que tu gracia Me ayudó Así te pedimos Que tu gracia Descienda sobre la iglesia Y los ayudes Así te pedimos Así te pedimos Que tu gracia poderosa Los arropes Señor Y los bendiga Y quiebres El poder De la maldición Y quiebre La oscuridad Y quiebres Toda obra De la mente Y de la carne Y de las pasiones Y del orgullo Y todo lo que no Proviene de ti Pero que está En nosotros Para destruirnos Señor Rompelo A la bajana Yaza Rompelo Por favor Rompelo Que no es tuyo Quiebra El vaso De alabastro Para que salga El perfume De nardo puro Señor Quebranta Nuestro corazón Quebrantanos Quebrantanos Al ver en tu palabra Tu amor Cuanto has trabajado Para nosotros Cuanto has dejado En tu palabra Para nosotros De todas maneras Hay explicaciones Profundas Oh Si tan solo Quisiéramos aprender El Espíritu Nos enseñaría tanto Dios de amor Fortalece A mi hermano Y a mi hermana Oh Aleluya Señor Los que están Padeciendo violencia Y no se No se hallan No se encuentran A sí mismos Están luchando Con su alma Con su mente Con su corazón Con su persona Oh Aquí hay gente Que está deseando Salir corriendo Por la lucha Terrible Que tienen en sus almas No corras Cae de rodillas Y dile Socorreme Señor Violencia Padejo Socorreme Acuérdate de mi Invoca la sangre De Cristo Sobre ti Llama a la sangre De Cristo Y dile Esa sangre Que vertiste en la cruz Limpie mi alma Mi cuerpo Mi espíritu Y todas las áreas De mi alma Y todas las áreas De mi cuerpo Y todas las áreas De mi espíritu Para que no obedezca El pecado Para que no sea Esclavo de la maldad En el nombre de Jesús Me fortalezca Aquí mi espíritu Alcanza misericordia Alcanza misericordia Y al suelo Y al suelo Después Decía si Noé Deja la barazalla Vi un gran abismo Y luego dijiste Y luego dijiste No, no será así Aleluya Vi una gran cantidad De langosta Que destruía todo Y no había nada Para comer Luego dijiste No, no será así Luego dijiste ¿Qué ves? Veo una plomada De albañil Dijiste No, no toleraré El pecado Está bien Señor Está bien Pero arrebata La iglesia antes Arrebata La iglesia antes Señor Por amor A los pequeñitos En el nombre De Jesús La iglesia No conoce Esos juicios Señor Porque tú irás grande Oh, pero tu misericordia Por causa De la iglesia Oh, mueve tu mano Y espera Un poquito más Uno más Va a entrar Uno más Se va a arrepentir Alguien más Va a escuchar En el nombre De Jesús Te lo pedimos Gracias por tu palabra El conflicto es muy grande El conflicto es terrible El conflicto es tremendo Nos embarga el alma El cuerpo El espíritu Todo lo que somos Para batallar Aleluya Jesús Pero saldremos De este pozo Que la tierra A las moradas eternas En el nombre de Jesús Bendice tu palabra En cada corazón Amén Amén Y amén Dale un aplauso Al Señor Dios te bendiga Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Aleluya